Aquí en el centro de la ciudad de Tandil y ya estamos por comenzar este espacio del desayuno del día de hoy. Ante todo, en primer lugar, la bienvenida para el doctor Facundo Llano. ¿Cómo le va? Bien, muy bien, muchas gracias. Y gracias también a la gente del Plaza Hotel que nos está acompañando con productos para este desayuno. Hoy nos han acercado por aquí, bueno, ensalada de fruta, tostadas, también algunos budines, media lunas, tortas de chocolate, pasta flora, y esto es algo de lo mucho que tienen para el desayuno en este momento en Plaza Hotel Pinto 438 y que tenemos la oportunidad de compartir aquí en Tandil Despierta. Plaza Hotel, el restaurante también está funcionando en horarios muy especiales y para pasar momentos justamente muy especiales, muy lindos momentos, realmente es un lugar muy cálido, con excelente atención. Hablamos del Plaza Hotel que nos está acompañando en este desayuno. Doctor Facundo Llano, estamos a prácticamente dos semanas de finalizar el mandato, momento de balance seguramente, ¿no? Así es, nos queda una última sesión el 5 de diciembre y terminará el periodo legislativo y, bueno, asumirán los nuevos concejales y, sí, son épocas de balance, por supuesto, de análisis retrospectivo de la gestión, del trabajo realizado, de por ahí una reflexión en función de la experiencia adquirida. Este es mi segundo mandato. Yo ayer pensaba respecto de la función de gobierno, la relación que tiene que haber entre el ejecutivo y el legislativo y la función del propio del legislativo en este ejercicio que tiene que haber siempre de pulseada de poder en el buen sentido, en el que cada uno pueda aportar lo mejor de sí. Nosotros tenemos un país muy personalista, presidencialista y, te diría, verticalista. Es decir, tenemos un presidente, un gobernador, un intendente y por ahí el poder legislativo siempre es el que mayor desafío tiene. ¿Por qué? Porque es donde se plasman las distintas voces y ese es, me parece, lo que enriquece la democracia, el poder de participación de todas las fuerzas políticas y, a su vez, es lo que torna más complejo el funcionamiento. ¿Por qué? Porque hay que construir consensos, hay que ponerse de acuerdo en función de las políticas públicas, de las herramientas que cada espacio político pueda aportar. Y, en ese sentido, obviamente, Tandil no es la excepción. El Consejo Liberante ha tenido durante este tiempo desafíos importantes. La comunidad, por ahí, tiene que vislumbrar que por el Consejo Liberante pasa todo. Digamos, pasa desde un presupuesto que rige la vida cotidiana a través de los impuestos, a la prestación de servicios, los recursos humanos, la relación con el contribuyente en tasas, derechos, contribuciones, en lo que fuese, y también con perspectiva de futuro respecto de los servicios públicos, por ejemplo. Entonces, ahí me parece que radica el desafío colectivo, porque es respecto de la clase política, te diría, Rodolfo, y el desafío como espacio político de poder aportarle, desde un Consejo Liberante, lo mejor a Tandil, desde lo individual, es decir, la formación que cada uno tiene, la visión de ciudad que cada uno tiene, la experiencia adquirida, el recorrido andado en función de algunas propuestas que se puedan haber elaborado. Así que, me parece que, en términos, por supuesto, después, y en función de lo colectivo, en términos personales, en cada una de las cuestiones planteadas, la responsabilidad, digamos. De aquel, bueno, primer mandato, aquel primer concejal que entró allá lejos y hace tiempo, ¿qué es lo que ganó Llano o qué es lo que perdió Llano? Bueno, yo creo que hay, desde lo personal, hay dos mandatos distintos. Creo que ahora, con mayor experiencia, con otro rol desde el legislativo, me tocó ser protagonista en este periodo de muchos de los aspectos que hemos planteado a nivel oposición, con una mirada más profunda de la ciudad, más abarcativa, y no reduciéndonos a la simple discusión en el recinto, sino tratando de plantear políticas públicas con profundidad de conocimiento, de información, de análisis. Por ahí, algunos de los aspectos no fueron atendidos, que creo que es ahí donde tiene el desafío, especialmente el oficialismo, digamos, de por ahí atender las propuestas de la oposición. Nosotros, lamentablemente, en la mayoría de las cuestiones planteadas, no hemos tenido la receptividad esperada. ¿Se han sentido prepeados por la mayoría? No sé si prepeada, me parece que por ahí sí se imponen las mayorías cuando es necesario seguir construyendo consensos y escuchar otras propuestas. Nosotros, por supuesto, somos respetuosos de la voluntad popular, pero también es la voluntad popular la que nos depositó en el recinto, y hoy hay una oposición constructiva que tiene un número importante de concejales que representa un número importante de vecinos. Entonces, por ahí, nosotros, un ejemplo del presupuesto, no hemos logrado tocarle un ápice en lo que hace a la presión tributaria, a cómo van a aumentar los impuestos. Recién acabás de leer un titular del diario que van a aumentar entre un 45 y un 50% de los impuestos, pero a su vez va a ser un presupuesto acotado. Pero, digamos, políticas públicas de mayor profundidad y alcance, como el transporte público, por ejemplo, la movilidad urbana en su conjunto, la salud pública a través del FAS, en una propuesta que he realizado. También propuse la ordenanza de la economía popular, que no he tenido receptividad. Sí se votó y ha funcionado el Consejo Económico y Social. Son distintas experiencias. ¿Funcionó todo lo que usted quisiera o funcionó a medias? Mirá, puntualmente esa herramienta yo creo que, bueno, se está hablando a nivel nacional de un Consejo Económico y Social que fije lineamientos de políticas públicas en lo inmediato y en lo mediato. Yo creo que le faltó una vuelta de rosca de ejecutividad, de respuesta, de reacción ante la inmediatez que requiere la cuestión, la actualidad económica y social de este país y de esta ciudad. Pero bueno, es una herramienta que sirvió de experiencia, me parece que es un buen antecedente, un buen ejemplo a nivel nacional, incluso, te repito, como hoy está siendo conversado. Pero algunas otras cuestiones, me parece que por ahí requiere de mayor diálogo, mayor construcción de consensos, pero también receptividad y alcance en escuchar desde el oficialismo. Bueno, lo que es esta mesa, ¿tendría que transformarse o profundizarse hacia lo que fue en su momento el comité de crisis, salir a gestionar ante semejante momento que se está viviendo? Y mirá, yo creo que hay que ver ahora qué pasa con las pautas presupuestarias a nivel nacional, a nivel provincial, cómo va a repercutir el cambio de gobierno y cuál es la posición que va a adoptar el Ejecutivo. El Ejecutivo tiene la mayor herramienta y el Consejo Deliberante, y de esto estamos hablando, cuando sancione la ordenanza de presupuesto. Ahí nosotros, en el Consejo Económico y Social, receptamos las problemáticas, una de las problemáticas de todos los sectores es la presión tributaria. La carga importante que tiene de tasas municipales cada uno de los sectores de la economía de Tandil, e incluso los vecinos que pagan más de 10 tasas municipales. Bueno, entonces, ahí veremos cuál es la receptividad, de qué manera escuchó el Ejecutivo a esos sectores respecto del comportamiento de las tasas, actividades económicas y todas las tasas municipales. Digo, ese es un aspecto. Después, por supuesto, las herramientas que tengamos a nivel nacional y a nivel provincial. Yo tengo mucha confianza en que vamos a tener un muy buen gobierno de Axel Kicillof a nivel provincial, que vamos a tener un muy buen gobierno de Alberto Fernández a nivel nacional, que va a costar, todos lo sabemos, no es necesario decirlo, pero es importante remarcarlo. ¿Por qué? Porque venimos de una situación económica muy difícil en la que vamos a tener que afrontar especialmente la cuestión del FMI, ya dio un anuncio que no va a tomar los 11.000 millones. Y bueno, ahí veremos de qué manera se pone en funcionamiento la economía argentina, por supuesto, a través de la generación de empleo, que es el motor de la economía, para que el empleo genere consumo, para que el consumo genere empleo, y es ahí donde Tandil tiene que estar preparado para eso y dar respuesta desde el orden local a las políticas públicas que se fijan a nivel nacional y a nivel provincial. El tema del empleo es realmente fundamental y bueno, lo estamos viviendo hoy en día, si abrimos o vemos el diario, por ejemplo, son muchas las empresas, hoy la que está en el candelero, tristemente, es justamente Loimar. El involucramiento que ha tenido el Consejo Deliberante, que ha tenido el municipio, el Ejecutivo en general, ¿lo deja conforme? ¿No tendría que haber sido mayor en estas crisis? Yo creo que el tema, por supuesto, muchas veces es de carácter macroeconómico, pero muchas veces también tiene responsabilidad e incidencia el orden local. Nosotros lo veníamos sosteniendo y es parte de este diálogo que creo es necesario, que hay que profundizar y que no es suficiente como se ha dado en esta etapa. ¿Por qué? Porque los programas de producción y empleo en el partido Tandil están siendo subejecutados, porque no hay una política de desarrollo local para sostener. Una de las propuestas que no te la mencioné, una de las propuestas que hicimos, el conjunto de la oposición fue para el sostenimiento del empleo privado a través de una ordenanza que, bueno, está en algún cajón del Ejecutivo. Creo que Tandil en el último tiempo ha sufrido mucho la pérdida de empleo. De hecho, somos una de las ciudades de la provincia de Buenos Aires que mayor índice de desempleo tiene, digamos, del interior de la provincia de Buenos Aires. Y bueno, hemos tenido empresas emblemáticas que han cerrado en el último tiempo. Sin embargo, tenemos un municipio que a nivel económico sigue creciendo como si nada sucediera y el crecimiento es a través de la presión fiscal. Nosotros, yo ingresé en el 2015 con un presupuesto 2016 de 1.444 millones de pesos. El Secretario de Economía acaba de anunciar que en el 2019 vamos a tener un ejecutado de más de 3.600 millones, por ende, el 2020 probablemente va a ser más de casi 4.000 millones de pesos. Digo, el crecimiento de recursos para el municipio es exponencial. Esos recursos son a través de inflación, obviamente, pero especialmente a través de presión tributaria. La presión tributaria tiene que servir para ver qué hacemos con los recursos. Una parte de lo que necesitamos hacer con los recursos es atender a la masa productiva. La masa productiva es a aquellos que generan trabajo, aquellas empresas, industrias, comercios que generan trabajo. A esos hay que darle una mano desde el Estado local, que es lo que me parece nos está faltando con el rol importantísimo que la usina tiene, por ejemplo, con el rol importantísimo que tiene el Consorcio del Parque Industrial, que tiene la Cámara Empresaria, que tiene APIMED. Desde ahí hay que soltar políticas públicas, pero también soltar recursos, obviamente. El Ejecutivo Municipal ha anunciado algunos cambios en lo que tiene que ver con el Gabinete. Uno de los cambios está en el área de promoción y desarrollo, otro en el área de economía, áreas a las cuales usted ha hecho referencia recién. ¿Puede llegar a haber esperanza de algún tipo de cambio o, bueno, seguirán con la misma política del Intendente? Mirá, esperanza es lo último que se pierde, dicen, pero realmente, a ver, es una cuestión siempre cuando uno estudia el comportamiento durante un tiempo y siempre es el mismo, es muy difícil que lo que suceda luego sea distinto. Es decir, el comportamiento de la política pública del Ejecutivo, del Intendente, especialmente en lo que hace al desarrollo social, siempre ha sido el mismo. Es involucrarse lo necesario como para que no quedar que el Gobierno le da la espalda, pero no lo suficiente para ser parte de ese compromiso. Obviamente veremos, hay que ver cuál es el rol que tienen estos funcionarios, son cambios de nombres, veremos en el presupuesto, se va a ver o al menos va a ser el primer indicio de cuál es la política en desarrollo local, vamos a ver cuáles son los montos que se les asignan, vamos a ver cuáles son las herramientas con las que disponen. También, vos sabés, Rodolfo, que esto es cuestión de plata, digamos, se ve qué plata se le asigna, cuál es la presión fiscal que el sector tiene y ahí veremos cuál es el interés del Gobierno en ese aspecto. Doctor Facundo, ya nos le pedimos una pausa, si, bueno, por un lado disfruta de estas cosas ricas que nos han traído del Plaza. Muy completo el desayuno. Exactamente, el desayuno del Plaza Hotel. Bien, y en instantes nada más continuamos conversando. ¿Cómo no? Productos del Plaza. Doctor Llano, finalizando mandato, se viene una renovación de concejales, quedan varios temas, algunos de los cuales, como mencionamos recién, que ni siquiera han ingresado al Consejo, más allá de algún anuncio que se ha hecho a través de los medios, presupuesto, se cambia de secretario de Economía incluso, bueno, es uno de los temas del presupuesto. Otro tema tiene que ver con el transporte, digamos, son desafíos importantes que quedan para el Consejo Venidero, ¿no? Sí, realmente cada año quedan temas importantes de políticas públicas, como decíamos recién, en el inmediato y en el inmediato plazo, muchas veces para los próximos 10 años, como puede ser una concesión de un transporte público, nosotros lo veníamos sosteniendo en cada debate que hemos dado con el fondo compensador, con el aumento de boletos, con los recorridos, con la movilidad urbana. Tandil hoy requiere de un análisis en profundidad del tránsito, del transporte, del cómo decidir respecto de la presencia de los colectivos, de los taxis, de los remises, la bicicleta, las motos. Tiene una complejidad muy grande de los camiones en el casco urbano. Digo, eso queda pendiente, es un tema que no se ha resuelto. La concesión, por ejemplo, hay que elaborarla con esa inteligencia, con esa profundidad y alcance, porque es una concesión para los próximos 10 años. Si no pretendemos innovar en nada, me parece que nos estamos equivocando como Estado. ¿Por qué se realiza esta prórroga de la concesión? O mejor dicho, escuchamos algún argumento en estos días que hablaban de cambio de gobierno, cambio de políticas de subsidios, etc. ¿Pero es argumento válido eso? Es argumento válido, me parece que no es el mayor argumento. Yo creo que el Ejecutivo no tiene el pliego de concesión. Hay una comisión de seguimiento que no ha, me parece, no ha elaborado el trabajo necesario. Y bueno, está bien, no hay pautas económicas presupuestarias respecto a los subsidios directamente del fondo educativo, por ejemplo, que también se traslada al PASE, el fondo compensador mismo. Hay algunas cuestiones irresueltas, pero también lo importante es que va a ser Tandil con el transporte público. Es decir, me parece que las primeras, las dos o tres trazos gruesos son los que tenemos que definir, que no necesariamente son en materia económica. Es decir, lo que mencionábamos recién, cuál es el flujo vehicular, cuál es el origen-destino, los horarios, los lugares, si es para trabajo, si es para educación, si es para esparcimiento. Infinidad de cosas que hay que estudiar, que me parece que en ese aspecto, y es parte de lo que decíamos, al menos nosotros del Consejo Liberante, nunca hemos sido convocados para analizar todos estos aspectos. No sé si el Ejecutivo lo tendrá en alguna carpeta elaborada con estadística. Dudo que así sea y es una pena porque, bueno, va a ser una concesión por 10 años y va a influir todo. Tandil no es el mismo desde hace 10 años hasta esta parte, no es el mismo desde hace 20 años hasta esta parte. Entonces el transporte tampoco puede ser el mismo. Hay infinidad de aspectos que abordar que, bueno, espero el Ejecutivo lo haga y es parte del desafío del próximo Consejo porque va a tener que aprobar los pliegos porque es un servicio público, así lo determina la ley orgánica. Es parte de los desafíos del próximo Consejo, al igual que el presupuesto que tiene el Ejecutivo tiene hasta el 13 de diciembre para elevarlo. Seguramente se va a tomar todos los días de prórroga, de manera que la próxima conformación tendrá que estudiarlo, analizarlo y, bueno, decidir en consecuencia. El crecimiento, esa transformación que ha tenido Tandil cuando, bueno, se refería recién al tema del transporte, ¿ha sido ordenado o falta una planificación mayor en Tandil? Mirá, de acuerdo a mi visión creo que falta una planificación estratégica en movilidad urbana. Hemos tenido algunas cuestiones que así lo demuestran, digamos, no hay estadística de cuál es el comportamiento del transporte privado, de qué tipo de transporte público se necesita, en qué parte de la ciudad, quién es la gente que se sube al transporte público, qué hacemos con la presencia de camiones, digamos, está prohibido, pero funcionan en toda la ciudad de Tandil, los colectivos de... Pero si está prohibido y funciona, evidentemente hay que no lo hace cumplir. Y bueno, los controles, los controles, obviamente. ¿Hay alguien que no cumple con sus funciones? Sí, claro que sí. Y la presencia de colectivos a nivel turismo, lo vemos en la diagonal del parque, donde deberían ser de manera ordenada en otro lugar. Hay muchos aspectos de la movilidad urbana que hay que... Para prevenir accidentes, para poder, para no hacerle perder tiempo a la gente, para muchas cuestiones que es esencial que Tandil tenga una política pública, teniendo las herramientas, Rodolfo. Tenemos, por ejemplo, la posibilidad de estudiar ese comportamiento a través de las cámaras de seguridad que tenemos instaladas en Tandil. Podemos hacer un estudio desde ese aspecto. Bueno, hubo algunos ensayos anteriores durante mucho tiempo del origen-destino que se discontinuaron y se perdió la posibilidad de hacer un análisis estadístico en ese aspecto. Creo que nosotros, desde el Consejo, lo hemos dicho cada vez que se debate el transporte público. Y bueno, es parte de los desafíos a futuro de la nueva conformación de los nuevos gobiernos o de quienes queremos gobernar o queremos ofrecer para Tandil soluciones. El transporte, la movilidad urbana, te diría, la relación que hay con la ruta. El norte de Tandil hoy está superpoblado, a las 7, 8 de la mañana las rotondas de Tandil son intransitables, son un peligro constante. Y así, cada uno de los aspectos, resolver el tema de las bicicletas, si va a haber bicisendas, si va a haber bicicletas públicas, resolver muchas cuestiones que creo una ciudad intermedia de esta envergadura ya tendría que estar ensayando algunas propuestas. Se viene el cambio de concejales y bueno, dentro de los que dejan el cuerpo deliberativo hay gente muy experimentada, con mucho conocimiento en las distintas bancadas. Los que ingresan, uno sin querer menospreciar, por lo menos no tienen la dinámica, no tienen el conocimiento que tienen quienes se van. ¿Esto puede llegar a dificultar de alguna manera los grandes desafíos que se vienen? Mirá, en lo inmediato yo creo que va a requerir de un esfuerzo extraordinario de quienes ingresan. Seguramente, como bloque político que somos, integrantes de un frente, nosotros vamos a estar a disposición de los compañeros que ingresen en el frente de todos, especialmente para lo que va a ser el presupuesto. Vamos, van a tener muy pocos días para analizarlo. Sabemos la complejidad que tiene, pero también la importancia que tiene resolver, decidir respecto de una elevación de un presupuesto que, como recién dijimos, va a rondar los 4.000 millones de pesos, en los que, según mencionaron, lo hizo el Secretario de Economía saliente, pero seguramente lo ratificará el entrante. Va a ser una presión tributaria cercana al 50%. Ahí nos encontrarán, si requieren de nuestra participación, de nuestro análisis, de nuestra apoyatura los compañeros. Después, por supuesto, como toda cuestión o función nueva, hay que conocerla, hay que estudiarla, hay que ubicarse, hay que lograr, hay que ver cuál es la fortaleza de cada uno. Seguramente, a través de Rogelio, que probablemente se va a ordenar el frente de todos en función de la experiencia de los que continúan, pero con una conducción política que determinará roles, determinará aspectos a abordar a través de cada compañero. Y, bueno, la fortaleza va a estar en el conjunto, me parece, y en quienes salimos, dar una mano. Digamos, Darío ha estado también con el presupuesto, a mí me ha tocado debatir y exponer largamente, te diría, presupuesto y rendición de cuentas. Así que, bueno, realmente es muy enriquecedor el paso por el Consejo Liberante. Yo tengo que agradecer a Tandil la oportunidad que me ha dado, agradecer a los medios la oportunidad que me han dado, especialmente al Multimedios, el ECO, de poder desarrollar cada una de las visiones en los temas. Creo haber estado, o al menos es mi impresión, a la altura de la responsabilidad que este mandato exigía, con el mayor compromiso para con la ciudad y con el aporte personal que he realizado. Rodolfo, yo creo que es eso lo que nos tenemos que llevar desde la política. ¿Dónde lo veremos a partir del 10 de diciembre? Si quieren ir a tomar mate a casa no tengo ningún problema, pero bueno, no sé. ¿Algún ofrecimiento? No sé. No, a ver, yo creo que el desafío de los nuevos gobiernos, tanto de Alberto Fernández, Axel Kicillof, que es de nuestro signo político, formamos parte del mismo frente, va a estar en dar respuesta a la sociedad a través de una configuración de poder que englobe a todos, intendentes, gobernadores, espacios políticos que abrevaron al frente de todos, que tome lo mejor de cada uno y que sepa distribuir las fichas y los jugadores en la cancha para que den lo mejor de sí. Tenemos, como dijimos hace un ratito, tenemos desafíos importantísimos, no tenemos que debatir cargos, tenemos que debatir gestión. Y en eso, humildemente, desde la experiencia adquirida, estaremos en ese aspecto dispuestos a salir a jugar. Después veremos en qué lugar. ¿Algún ofrecimiento? ¿Sí? ¿No? No, no. Hasta ahora no he tenido ningún ofrecimiento. Gracias, doctor Facundo Llano. Muy amable, como siempre. Gracias. Vamos a destacar que el doctor Llano fue titular del ANSES aquí en la ciudad de Tandil, con una buena gestión, por eso preguntaba. Bueno, te agradezco mucho. Sí, fui jefe regional. Exactamente. Muy amable. Muchas gracias. Gracias a vos. El doctor Facundo Llano, aquí en Tandil Despierta, compartiendo este desayuno. Es la hora 9 de la mañana, 19 minutos.